Aleluya, Éxodo 1, versículo 15 Y si trajiste Biblia, me acompañás Y si no, andate a la librería de la iglesia y comprate una Biblia ¿Cuánto dice la Biblia? Que ahí está todo lo que necesitas ¿Cuánto le damos un aplauso a Colombia? Colombia, vamos Colombia, le gusta Me encanta Colombia Ay, yo estuve en Colombia, de punta a punta ¿De qué parte son? De Medellín De Medellín, la tierra del tango, tierra de argentinos Guau, me encanta Colombia ¿Cuánto están contentos porque está Colombia aquí? Yo estoy contento porque Colombia está con nosotros Éxodo 1, versículo 15 Y leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Alguien diga, Amén Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Cifra Y la otra Púa Y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo, si es hijo, matadlo Y si es hija, entonces viva Pero las parteras temieron a Dios Y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida a los niños Amén y Amén Y con este aplauso recibimos la palabra de Dios Con el rey de los reyes y señores y señores Su nombre es Jesús Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Había un edicto que se había soltado Porque dice que el pueblo de Israel Aunque estaba bajo un cautiverio Aunque estaba bajo el dominio de Egipto Dice la escritura que el rey O el faraón Cortó una ley De eliminar a los que vendrían Y especialmente a los varones Ese edicto que se había soltado Era para empezar a extinguir Esa raza y esa estirpe de Israel El pueblo de Israel crecía Y el pueblo de Israel crecía Y empezaron a aumentar tanto Que los egipcios empezaron a tener miedo Quiero darles una noticia El enemigo tiene miedo de usted Nosotros no le tenemos miedo al enemigo Vamos, póngale la mano en el hombro al de al lado Y dígale Yo no le tengo miedo al diablo Dígale al de al lado No le tengo miedo a los pronósticos contrarios Yo le creo a Dios ¿Cuándo pueden decir Yo le creo a Dios? A rabio El enemigo levanta calumnias Levanta mentiras Levanta trampas Trata de influenciar en tus pensamientos Y en tus emociones Por eso es que el llamado de Dios Era para unas mujeres Mujeres extraordinarias Y déjeme decirle Que la última arma más poderosa Que Dios está usando Son las mujeres Habrá alguna mujer de reina Victoriosa Triunfadora Las mujeres son campeonas Las mujeres nos trajeron al mundo Las mujeres son la segunda creación perfeccionada ¿Cuántos dicen amén? Estos días Ya se viene el día internacional de la mujer Para no solo recordar y valorar el esfuerzo de ellas Sino para considerar lo que Dios tiene en una mujer Estas mujeres recibieron el mensaje Pero dice que tuvieron temor más a Dios Que a los edictos del faraón ¿Sabe? Déjeme decirle algo Faraón te quiere tener bajo un sistema Faraón es una entidad espiritual Que quiere tenerte bajo un sistema De escasez De esclavitud De pobreza De miseria De azotes emocionales En la antigüedad Que eran azotes físicos Hoy son emocionales Hoy son en la mente Faraón quiere destruirte Pero tú no perteneces a faraón Tú perteneces a otra raza especial Póngale la mano en el hombro a su vecino Y dile al que está aturado Tú eres pueblo de Dios Dígale comprado por la sangre de Jesucristo Para cosas grandes Habrá alguien que lo crea Habrá alguien que aplaude el nombre de Cristo Aleluya Hermanos Yo creo en el ministerio de la mujer Yo creo en la mujer Cuando yo veo una mujer Veo un potencial extraordinario La mujer es un regalo Que Dios nos ha dado Yo tengo dos mujeres No piense que tengo dos esposas Tengo una esposa y una hija Y veo el potencial que hay en ellas Y Dios me ha permitido Poder descubrir el talento Voy a hablarle de mi esposa El talento que Dios le ha dado Y empezar a motivarla Y activarla Y a decirle Tú tienes esto Tú puedes hacer esto Tienes los talentos en tu vida Vamos, si tiene una mujer ahí a su lado Póngale la mano en el hombro Vamos, sea pariente o no Vamos, póngale la mano en el hombro A la mujer que esté ahí Y dígale Tú eres maravillosa Eres extraordinaria Dios tiene planes contigo Dígale el de al lado Dios no es machista Y yo tampoco Vamos, denle un aplauso Al señor A darle, a darle Todos dicen amén Pero dice que Estas parteras Tenían dos nombres especiales Recuerden que voy a predicarle Para dejar espacio de mi esposa Para que pueda Bendecirles con unas alabanzas Dice que el primer nombre Era cifra Y cifra Significa Brillar Levante su mano Y diga En este 2019 Para todo el mundo Vamos, no me mire como Como pájaro de otra jaula Vamos Levante su mano y diga Este año voy a brillar muchísimo Este año voy a brillar muchísimo Diga, no necesito opacar a otros Para brillar No necesito opacar Voy a brillar por Cristo Jesús Voy a brillar para declarar La gloria de Dios Vamos, dale, dale Vas a brillar Te quiero decir algo Ninguna persona Que recibe el llamado de Dios Puede triunfar Si es acomplejado Diga conmigo Ay, ay, ay Usted no puede Su vida no puede ser afectada Por el pensamiento de otros Su vida no puede ser afectada Por los sentimientos de otros Su vida debe ser afectada Por lo que dice la palabra de Dios De usted Y usted es especial tesoro Usted es un instrumento En las manos de Dios Usted es el propósito del Señor Usted es un sueño Que Dios quiere cumplir En esta tierra Déjeme decirle Que usted no diga nada Usted es un poema de Dios Usted no es un fracaso Usted no es un problema Usted se convertirá En una respuesta Y en una solución En su familia En esta ciudad En este país Y en las naciones Usted no puede caminar Con un espíritu inferior Usted debe caminar Con un espíritu superior Y el espíritu superior Es el espíritu santo de Dios Que te hace humilde de corazón Pero que te hace fuerte Ante la Toda la oposición Que el enemigo quiere poner Usted no puede caminar Será que Dios me dijo Será que es así Triunfaré este año Claro que vas a triunfar Amén Muevele el hombro Al que está a su lado Con ganas Vamos y dígale Sacúdete de cosas pobres De pensamientos negativos ¿Cuántos dicen amén aquí? Amén Y cifra significa Brillar Significa Adornar Y sabe que significa Pulida Dígale el que está a su lado Te van a pulir Este año Diga conmigo Ay, ay, ay Pero ¿qué pasa? Nadie puede decir Señor no me pulas Si él es el alfarero Si él es el escultor Si él es el que va a trabajar Necesitamos dejarnos Pulir Pero Les quiero contar una historia Que escuché hace mucho tiempo Dice que había Una serpiente Que estaba a punto De matar a la luciérnaga Y la luciérnaga La prende luces Usted sabe Estaba a punto De quitarle la vida Y la serpiente Levanta la cabeza Y cuando estaba a punto De darle el golpe De tal La luciérnaga le dice Espera Por favor no me mates Solo dame una explicación De por qué me querés matar Y dice que la serpiente Reaccionó Y le dijo Nunca acostumbro A darle respuestas A mis víctimas Sin embargo Por ser tú Te voy a dar una respuesta Entonces La luciérnaga le dice Déjame hacerte esta pregunta Yo no pertenezco A tu cadena alimentaria Nunca te hice nada Y ni siquiera Nos conocemos ¿Por qué me quieres matar? Y la serpiente le dice Que no soporto Verte Brillar Levanté su mano Y diga Este año voy a brillar Este será mi mejor año Voy a brillar Aunque la serpiente No quiera Porque soy más que vencedor Denle un aplauso Al señor Bravo Bravo Vamos Alguien Diga mi amén Pero dice que El segundo nombre Era púa Que significa Esplendor Gritar Dar voces Hermanos Yo no consigo Que si Dios Viene a la vida De una persona Esa persona no grita Esa persona tiene que Mostrar la gloria de Dios No estamos hablando De gloria humana Ni pensamientos humanistas Sino de la gloria De Dios Y dice que Este nombre Significa esplendor Pero significa Dar voces Toques el Labio Por favor Y diga Cuidadito Lo que hablo Su mes Su año Su vida Es lo que usted habla Usted puede hacer De su mente Una pista De aterrizaje Donde entren Pensamientos buenos Pero para eso Necesitamos Desalojar Los pensamientos Malos Muchas veces Yo me escucho Y digo Ese pensamiento No quiero que Viva conmigo No quiero que Viva en mi vida Y empiezo A quitarlo No podemos Tener un lenguaje Positivo Bueno De la gloria De Dios De la palabra De la fe Si en casa Hablamos Otras cosas Nuestra vida Tiene que ver Con lo que hablamos Si tú tienes Una mente Pobre Tendrás Una boca Pobre Tendrás Una vida Pobre Pero si tú Tienes una mente En Cristo Jesús Tendrás Tendrás Una mente Rica Alguien Dígame a mí Tendrás Un lenguaje Distinto Y tendrás Una vida Diferente Puele la mano En el hombro Alte al lado Y dígale Este 2019 Voy a brillar Puele el hombro Alte al lado Y dígale Aunque no quiera La serpiente Voy a brillar Denle un aplauso Al Señor Al lado Al lado Al lado Al lado Y dígale Un grito De alegría Por favor Pero dice Que estas mujeres Fueron arriesgadas Escuchen Este 2019 Es para gente arriesgada Para gente Que le cree Nunca te animaste A ensanchar tu fe Nunca te animaste A creer más De lo que crees Nunca te animaste A hacer más De lo que puedes Nunca te animaste A dormir menos De lo que puedes Nunca te animaste A caminar más De lo que otros caminan Nunca te animaste A predicar más De lo que otros predican Nunca te Aleluya Alguien dígame Amén 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 ¿Puedo seguir O no puedo seguir? Amén Póngale la mano En el hombro Alte al lado Y dígale ¿Tú estás de vacaciones Con Dios? ¿O estás activo? Estás activo Ellos Ellos No merecieron Al faraón Y fíjense ¿Sabe por qué? Porque te amarga La existencia Te estanca En vez de mirar Para adelante Y para arriba De donde vienen Las bendiciones Estamos mirando Para abajo Y para atrás Tengo una noticia Tengo una noticia Para darle Y se la voy a dar Con todo respeto Y cariño Tu pasado A nadie Le importa Póngale la mano En el hombro Y dígale Al que está a su lado Te están hablando En esta mañana Lo único Lo único que importa Hermanos amados Y hermanos queridos Es que este 2019 Vamos a brillar Ellos salieron De un sistema Bajo una opresión Bajo una dictadura Escucha lo que te voy a decir Pero quiero que abras Tu oído espiritual Faraón Te pone precio Faraón Te paga por horas Faraón Te pone monto A tu sueldo Faraón Te limita La alegría Faraón Te azota Las emociones Faraón No quiere Que seas libre Pero estas mujeres Estaban desatando Liberación Para una nación Ay, 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 ay Alguien dígame a mí Estaban desatando Una liberación Para una nación Tus manos Van a desatar Liberación Para México Lindo y querido En tus manos Tú eres partera Tú eres partera Adámen Adámen Estas mujeres Preservaron A los niños Vengo a decirles algo En una estadística Que escuché Del 2030 Al 2050 México Se va a convertir En potencia Mundial Usted Yo fuera usted Me pinto más Los bigotes Mexicanos Me como un chile Empiezo a saltar La alegría Dime lo que le voy a decir Profetas Utilizadas Por Dios A nivel mundial Declararon Hace poquito La profeta Cindy Seiko Dijo México Y le habló A México Y México Y hermano Usted escucha Mi acento argentino Pero yo soy mexicano Porque a mí Me mandó Dios de este país Y yo de este país No me voy Hasta que nos vea La gloria De Dios Grande No sé cuántos Estaremos Pero yo Ver la gloria De Dios En este país Y ¿saben qué dijo? Que llegarán Los días En que Estados Unidos Y Canadá Ya no miren Más hacia México Sino que lo miren Así Porque habrá un tiempo Del uno a uno Dígale que está a su lado Tu cara Me asusta En esta Venga Vamos Será tanta La bendición ¿Y sabe por qué Será así? Porque México Le está abriendo Los brazos A Jesucristo Y cuando viene Jesucristo Una nación Cambia Un país Transformado Y una familia Es comprada A Jesucristo Alguien Acládate Rápido hermanos No quiero No quiero quitarle El espacio A mi esposa Para que cante Número uno Necesitamos ser rápidos Para obedecer Hermanos Cuando Dios Nos llamó a México Yo no andaba Ahí llorando Mis tangos Viendo a Maradona Los goles Que hacían En el 86 Vámonos Nos tenemos Que ir a México Vámonos Y si algunas lágrimas Se cayeron Nadie les dice Que no Pero hay que ser rápido El llamado de Dios No es teórico No es calculín Sacar cuentas No El llamado de Dios Es obediencia Rápido Tú eras rápido Para obedecer Serás rápido Para ser bendecido Amén Pero hay gente Que está ahí Esperando la confirmación Las 15 profecías juntas Que Dios le diga Que te ama Que esto Que lo otro Yo puedo vivir Toda la vida Sin que nadie Me diga Que Dios me ama Porque ya lo sé Amén Póngale la mano En el hombro Dígale 2019 Voy a brillar Vamos Ver un aplauso Al señor Alabro Alabro Segundo Tanto Muy rápido Debo romper conexiones tóxicas Peguen un codazo Chaquichana Al de al lado Y dígale Están hablando Tres Voy rápido Porque le quiero dejar Un espacio A mi esposa Allá Mi esposa Que vaya haciendo Abdominales Flexiones Para que ya pueda venir Tercero Debo aprender Debo aprender De maestros Prácticos Y no teóricos Prácticos Dile el que está a tu lado Maestros Prácticos Dígale No de los bla 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 Cuatro Debo desalojar Pensamientos De pobreza Miedo Y derrota ¿Usted quiere que yo le ayude? Amén No, no ¿Usted quiere que yo le ayude? Sí o no Amén Usted no puede caminar Con miedos Usted no puede caminar Con miedos Para las colombianas Que hay acá Y allá atrás Hermanita de Colombia Linda Que nos dio comida Para el viaje misionero Y Dios te bendiga Recorrimos las partes Más peligrosas de Colombia Recorrimos donde estaban Los Zetas En el viaje misionero Anduvimos donde estaban Los Males Los Salvatruchas ¿Había miedo? Claro que sí Pero no lo dejábamos crecer Dejábamos crecer La fe Y la palabra de Dios La oración La esperanza Y lo que está escrito De nosotros Que Él nos cuidaría Que mandaría ángeles Para que nos guarden En Argentina Se dice a las personas En la calle ¿No? Una persona que tiene miedo Se le dice Este Cuando habla en la cita Hace este Este Diga conmigo Este Le haga así con la mano Y diga ¿Tienes whisky? Decirle al que está a tu lado ¿Vos tenés whisky? ¿O no tenés whisky? ¿Tienes whisky o no tenés whisky? No nacemos para tener whisky No nacemos para tener miedo No tenemos espíritu de temor Y de cobardía Sino de poder De lo alto De nuestro señor Grande, grande, grande Diga conmigo Fuera los miedos De mi nombre De nuestro señor Póngale la mano y otra de al lado dígale fuerte 2019 más fuerte voy a brillar aunque la serpiente no quiera ¿cuántos dicen amén? aquí va esta son los últimos tres ya mi esposa está casi viniendo la veo que viene por fe es que ella se operó el estómago no sé en un mes más la voy a encontrar más flaquita así que yo empecé a hacer dieta ya bajé 3 kilos no quiero que digan el gordo y la flaca así que empecé a adelgazar pero te tiro estos últimos tres puntos pero esto es para ganadores para conquistadores esto no es para que dudas que no me quieren que complejo que aquí que allá esto es para ganadores esto va a ser para ti porque tú eres un ganador debo utilizar la autoridad ganada usted ganó en un área písele la cabeza al enemigo y no necesita otra cosa más que utilizar la autoridad ganada en lo que usted ganó usted antes era un violento y ahora no lo es usted tiene autoridad ganada ahí quizá usted andaba enredada en chismes y en lenguas largas diga conmigo antes usted ahora tiene autoridad ganada para frenar a los chismosos usted antes andaba de pica flor y ahí digo conmigo antes pero ahora usted tiene autoridad ganada usted tiene que tomar la autoridad ganada porque la autoridad ganada es la única que teme Satanás Satanás solo respeta la autoridad ganada porque autoridad delegada a todos no fue nada pero no todos tienen autoridad ganada y autoridad ganada es aquel que una vez hizo lo que no podía hacer y ahora lo puede enseñar ahora lo puede aplicar mire le voy a decir esto antes de que venga mi esposa pues yo le estoy dando llaves pero si todas estas llaves usted no las implementa de nada siempre todo lo que uno recibe lo que se empodera ayer estábamos en un congreso profético mi esposa fue a ministrar en un evento que se llamaba mujeres llamadas por Dios y estábamos en aquel lugar y yo me tomé una prédica entera de una pastora que predicó antes que mi esposa y mientras ella predicaba yo anotaba, anotaba, anotaba mire todo este cuaderno anotaba y anotaba y anotaba porque quiero seguir aprendiendo porque no somos un producto terminado ponen la mano en el hombro al de al lado y díganme tú no eres la última Coca-Cola del desierto necesitamos aprender ¿cuántos dicen amén? necesitamos aprender ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? último dos puntos necesito crear una nueva conciencia necesito crear una nueva conciencia está bien todo pero me deja decirle algo cuando usted le pregunta a la gente ¿cómo estás? ¿bien? ¿cuántos sabían que bien está por debajo de muy bien? ¿por qué conformarnos con bien cuando podemos estar muy bien? ¿y por qué conformarnos con muy bien cuando podemos estar excelentes? en un corazón karateka el de al lado diganme ¿te están hablando? y aquí va casi el último que casi que lástima el tiempo mirá ¿cómo estás para contar mi amor? ¿estás bien? ¿cuántos le pueden dar un aplauso a esa para que se fortalece en el Señor? el séptimo punto nunca te limites 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 yo no se lo diga tres veces al de al lado como un trastorno como un loco trastorno nunca te limites nunca te limites nunca te limites nunca te limites hermanos queridos nunca nos limitemos nunca porque Dios no tiene límites ¿sabe quién tiene límites? nosotros pero Dios no tiene límites y lo último ¿cuáles fueron las consecuencias de estas dos parteras? Dios le hizo bien y prosperó sus familias y usted dice ¿cómo que yo puedo ser partera? cuando tratamos con jóvenes cuando tratamos con matrimonios cuando tratamos con los sueños de las personas hay personas aquí que tienen sueños espirituales emocionales ministeriales hay otros que tienen el sueño de tener su propia empresa su propio negocio de prosperar pero necesitamos poner las manos correctas con la gente correcta porque hay gente que quiere que abortes tu milagro el que tenga oídos para oír oye hay gente que quiere que abortes pero ponganle la mano en el hombro y dígale ya le entrego a mi esposa dígale 2019 2019 2019 2019 2019 2019 denle un aplauso al señor y vamos a dejarle la oportunidad a mi esposa para que ella pueda cantar y en el final poder hacer una oración por ustedes ¿cuántos están listos para recibir? ¡Bien! que Dios los bendiga seguimos un aplauso al señor me pone más nerviosa a él tanta expectativa que hace pero bueno este ya estamos después de una cirugía muy complicada pero gracias a Dios podemos declarar victoria les voy a pedir que hacer este cierre de esta prédica yo sé que muchos de ustedes van a brillar este año a ver decirle que está a tu lado yo sé yo sé yo sé que voy a brillar y estas dos parteras no solamente fueron ellas las que lograron el milagro de que fuera un libertador que pudiera nacer sino que también hubo otra mujer que fue la madre de ese Moisés que un Moisés que estuvo tres meses sin nombre porque el nombre que tuvo Moisés fue el nombre que le dio la hija del faraón si o no esos tres meses la madre no le puso nombre porque no hay indicios en la biblia donde diga que la madre le puso un nombre lo único que dice que la madre cuando el bebé nace dice que él era hermoso y hermoso significa propósito entonces ¿qué quiere decir? muchas veces tu propósito a veces no tiene nombre a veces los procesos porque esos tres meses que esa mujer esperó para poder lanzarlo era un proceso difícil para ella pero ese proceso no tenía nombre decirle que está a tu lado tu proceso no tiene nombre el proceso muchas veces no tiene nombre pero sí tiene nombre la victoria que vas a tener porque después de cada proceso hay victoria para nosotros ¿sí o no? hay victoria para nosotros y esa mujer llamada Jocabé que su nombre significa verás la gloria de Dios oh Jehová es mi gloria ese es tu Dios decirle que está a tu lado ese es mi Dios ese es mi Dios Jehová es mi gloria vamos repite conmigo Jehová es mi gloria ¿cuántos tienen a Jehová siendo su gloria en cada momento? y sabemos que Dios este año nos va a bendecir sobreabundante no solamente en el área financiera sino en nuestros ministerios desarrollándose yo sé que se levantarán más iglesias de triviar en esta nación no solamente en esta nación sino en varias naciones más cuando declara para Cristo triviar triviar a las naciones triviar expansión para México después de este año vas a ver que Dios se va a manifestar con poder y gloria Dios va a hacer cosas tremendas y no solamente será conocido aquí en el Estado o en algunos lugares de México sino en todo México será conocido porque la gloria de Dios será manifestada para ustedes la gloria de Dios será manifestada para México la gloria de Dios será manifestada para las naciones pero cuánto Jocabet hay aquí Jocabet la madre de Moisés quería ver la gloria de Dios su proceso sin nombre su dolor sin nombre pero su dolor llevó a ser una liberación en toda una nación no sé el dolor que estés pasando no sé el proceso que estés pasando pero ese dolor y ese proceso llevará a una liberación de tu familia a una liberación de tu nación empieza a declarar Señor Jesús mi nación es liberada mi familia es liberada mis hijos son liberados todo es libre para la gloria del Señor ¿cuántos se animan a decir aleluya bien fuerte? ¡Aleluya! ¡Aleluya!